Bienvenidos, soy Marquis, embajador español de GeForce Now y hay muchísima gente que ahora estoy empezando a informar de crowdgaming y sobre todo de GeForce Now ¿Y en qué consiste GeForce Now? Es una plataforma que te permite lanzar tus juegos en la nube tus juegos comprados ya sea en Steam, ya sea en Epic, ya sea en Goh es decir, en las diferentes tiendas y puedes jugar en cualquier dispositivo ya sea en tu televisión, en tu PC, en tu móvil, en cualquier lado y como digo, no necesitan que sean unos móviles, una televisión de la leche o tu PC, que incluso tu PC que te regalaron con la Junta de Andalucía, te vale Pero entonces vamos a ver, Marquis, todavía no entero que es el crowdgaming ¿Y por qué debería elegirlo? Para eso, me compré una consola y ya está Es que esto va más allá, para explicarte que es el crowdgaming de forma sencilla es como si tú estuvieras viendo este mismo vídeo pero la diferencia es que en vez de ser un vídeo de YouTube, es un juego entonces no necesitas una máquina buena para poder ejecutar un juego a 4K 120 FPS porque es como si estuvieras viendo un capítulo de Netflix o como si estuvieras viendo este mismo vídeo por lo cual, vas a poder jugar desde tu móvil, vas a poder jugar desde cualquier televisión vas a poder jugar desde incluso un ordenador que valga 60-80 euros necesitas una conexión estable, recalco lo de estable no vale que tengas 100 MB, pero esos 100 MB estén bailando que tengas de repente 10, que tengas 50, que tengas... porque claro, eso para ver un vídeo de YouTube, pues está muy bien porque te lo va cargando en caché pero ¿qué pasa? Los juegos son acciones inmediatas si tú le das a la A para saltar, tiene que saltar en el mismo momento por lo cual, tu conexión a internet tiene que ser estable ¿Cuánto más o menos se necesita? pues alrededor de 20 MB ya puede ir funcionando y disfrutando de GeForce Now eso sí, como vas a disfrutarlo mejor, pues es a partir de los 60-70 pero ya te digo que con 20 MB puedes incluso superar algunas consolas vale Marquis, ya me ha quedado claro pero, vale, ¿qué tengo que hacer para empezar? pues os voy a hablar de los diferentes tiers vamos a decir, los diferentes precios que hay para GeForce Now porque aunque lances tus juegos gratuitos bueno, tus juegos que ya tengas comprados hay free to play y demás pues GeForce Now, ¿cómo gana dinero? gana dinero con las suscripciones y diréis, pero no gana con los juegos no, los juegos, como he comentado antes se compran en otras tiendas como Steam, como en Epic entonces, GeForce Now solamente va a lanzar tus juegos comprados ¿y cómo gana dinero? pues con las suscripciones a GeForce Now como podéis ver en pantalla, tenemos 3 tiers tenemos el gratuito, el cual es la plataforma básica de GeForce Now que no tienes que pagar nada simplemente teniendo tus juegos puedes jugarlos en la nube ¿y qué es lo que pasa con esto? que tiene límite de una hora ¿qué quiere decir límite de una hora? que a la hora te va a echar del servicio puedes volver a entrar, en eso no habría problema pero claro, aquí viene el mayor pero GeForce Now, como he comentado, gana dinero con las suscripciones entonces, esto es para que tú pruebes el servicio para que digas, me convence, no me convence entonces, ¿qué ocurre? que hay muchísimas colas hay muchísima gente que lo utiliza para jugar a juegos free to play como Fortnite, como Apex, como todo esto y pues va a haber colas de la vez no puede haber colas en determinada hora de ninguna persona puede haber colas de 20, 30, 300, 500 es una barbaridad por lo cual, el tier gratuito solo lo recomiendo para que lo probéis para que digáis, ostras, me convence GeForce Now no me convence y ya pasarte al tier superior entonces, ¿qué tier, qué dos tiers tenemos? tenemos prioritaria y ultimate la prioritaria tiene un precio de 9,99 si lo compráis en un mes o seis meses en un precio de 49,99 y lo bueno de esto es que no necesitas una suscripción adicional para jugar online porque ya sabemos que los juegos de PC no van a necesitar ni PlayStation Plus, ni Xbox Live, vamos, Gold bueno, ya lo han cambiado ahora se llama el Game Pass que lo incluye con el Ultimate no necesitas nada de eso simplemente pagar esto y jugar a tus juegos comprados ahora, diréis, hay prioritaria y Ultimate ¿qué diferencia hay? pues la diferencia es la gráfica que dispone la prioritaria tiene gráficas 1080, 2080 o 3060 ahora mismo, los que no seáis de PC diréis, vale, ¿esto cómo influye? ¿en qué funciona? pues la calidad de los juegos y también muchos me preguntáis ¿pero entonces qué gráfica me va a tocar? normalmente NVIDIA lo que hace es dependiendo del juego que vayas a jugar imaginaos que estéis jugando un juego muy simple pues este juego os va a dar una 1080 porque no va a necesitar más pero si vais a jugar a un juego más exigente pues os dará una 3060 entonces, lo que está prometido con esto es que vas a jugar a 1080 60 FPS y en calidad de media incluso en ultra en algunos juegos el RTX ya a lo mejor en bajo no va a ser la calidad que nos vamos a encontrar en el siguiente tier que es el Ultimate el Ultimate, como estáis viendo en pantalla un mes, 19.99 y seis meses, 99.99 entonces diréis uff, es que es bastante más caro pero os digo que esto es una barbaridad ¿por qué digo una barbaridad? porque te promete una 3080 estamos hablando que es una gráfica que puede ser un 30 o 40% mejor que la Xbox Series X, que la PS5 e incluso con el porcentaje me queda corto ¿por qué? porque aquí vas a jugar en resoluciones hasta 4K además de 120 FPS la mayoría de los juegos que salen en las consolas tienen limitaciones o tienen 4K y Ray Tracing bajito o ponen 1080 reescalado no sé cuánto para que pueda tener Ray Tracing aquí vas a poder jugar a todos los juegos en máximo en 4K en 120 FPS todo en Ultra Ray Tracing es una calidad que como estáis viendo aquí de atrás yo tengo un ordenador bastante caro y no llega a las calidades de GeForce Now es una barbaridad este tier cosa importante es que te deja guardar todos los settings que tú veas convenientes de los juegos porque tú cuando arrancas un juego en GeForce Now tiene unos ajustes recomendados el juego ¿qué pasa? que tú puedes cambiarlo como tú quieras pero cada vez que inicias el juego tienes que volverlo a hacer mientras que la versión Ultimate te deja guardado los ajustes que tú pongas para todos tus juegos por lo cual es muy conveniente y a mí me ayuda muchísimo porque hay determinados ajustes que te piden reiniciar para que puedas aplicarlos como por ejemplo cambiar el RTX cambiar algún tipo de textura eso requiere reiniciar el juego entonces si reinicia y no te ha guardado pues no te deja aunque ya te digo que la Priority de verdad es una flipada por el precio que tiene funciona prácticamente a la par que las consolas actuales y ya la 3080 es como dar un salto la Ultimate es prácticamente como digo es una locura luego respecto a los precios aquí hemos comentado los que hay general de GeForce Now aquí entra una duda que hay muchísima gente de Latinoamérica o de otros lados que me estáis preguntando oye pero si estos precios no son los que hay efectivamente ¿por qué? GeForce Now para expandirse por todo el mundo deja la concesión de GeForce Now a las diferentes proveedoras por ejemplo en Latinoamérica está Avia y claro Avia pone los precios que son totalmente diferentes a los de GeForce Now por ejemplo ellos no tienen todavía la versión Ultimate la 3080 no la tiene tienen solo versión prioritaria que además tiene diferentes características que permite hasta 1080 60 FPS como hemos comentado pero que permite X horas de juego cosa que en GeForce Now simplemente entras y sales y ya está pero aquí solamente X horas de juego al mes esto un poco a mi no me termina de gustar pero bueno esperemos que vaya mejorando con el tiempo y tal por lo cual si tenéis opción de jugar mediante GeForce Now y no un proveedor hacedlo vale hemos estado viendo un poquito los precios un poquito en que consiste pero en que dispositivo puedo jugar pues puedes jugar desde cualquier dispositivo esto es lo bueno de jugar en la nube no necesitas ni un ordenador caro ni una consola cara no necesitas nada de eso cualquier dispositivo que tenga en tu casa va a poder funcionar como si fuera un ordenador tochísimo en móvil simplemente pues os descargáis la aplicación de GeForce Now está en la Play Store y está en la App Store en televisiones pues eso ya depende un poquito del tipo de televisión que tengas si tienes Sony o tienes LG de las últimas pues ya directamente te incluyen la aplicación de GeForce Now si tienes unas teles anteriores a esta pues hay muchísimos dispositivos Android TV que permiten jugar a GeForce Now eso sí te recomiendo si de verdad quieres dar el salto a los bestias y disfrutarlo GeForce Now como se merece te recomiendo pues pillar la NVIDIA SILDA últimamente no lo he recomendado pero he decidido pues probarlo yo mismo llevo una semana probándolo y es que te juro que he puesto la Xbox al lado de la NVIDIA SIL y es que no tiene color es que no tiene por donde cogerlo vale y ya hemos visto que se compran en Steam o en otras tiendas pero que juego hay disponibles porque no están todos hay una lista bastante bastante gorda ahora mismo estaréis viendo en pantalla todos los juegos que hay que son 1.604 juegos que juegos hay así importantes pues podemos hablar incluso de Counter Strike Global Offensive tenemos League of Legends tenemos Cyberpunk tenemos lo último prácticamente casi todo están saliendo incluso ahora Capcom ha empezado a sacar juegos como Monster Hunter Rise Resident Evil 2 y 3 y 7 tenemos A Plague Tale luego también pues Microsoft se vendrá dándolo todo tenemos una amplia variedad de juegos y sobre todo lo que también hay mucha gente que la trae tenemos una lista de juegos free to play como podéis ver tenemos 132 juegos de los que se incluyen en Fortnite Apex tenemos aquí Caliber que lo he estado probando últimamente y me ha estado gustando Genshin Impact hay una barbaridad de juegos que os dejaré en la descripción para que podáis echarle un vistazo aunque ya como os digo como he comentado antes hay un tío gratuito probadlo vosotros mismos si es que dar el salto es gratis ahora que pasa con juegos que no están porque hay muchísimos que me preguntáis oye donde está el FIFA oye donde está el Call of Duty pues GeForce Now como he comentado lanza tus juegos comprados y esas empresas tienen que dar el sí a GeForce Now entonces hay muchísimas empresas que todavía le cuesta confiar en el Cloud Gaming y no dan su aprobación por lo cual GeForce Now no va a poner un juego que no tenga la aprobación de la desarrolladora y entonces muchos preguntáis pero he estado leyendo por ahí que hay otras como Boosteroid que hay otras como no sé como Shadow o como que ocurre Boosteroid y otras plataformas han estado jugando un poquito con ese que aquí te pillo y aquí te mato ¿por qué digo esto? porque al no ser tan extremadamente conocida pues ha intentado pues hacer como la 13-14 ha utilizado una sección de instalar ¿qué quiere decir esto? que tú entras en los servidores Boosteroid y mágicamente está el juego que tú le has dado por ejemplo GTA ¿qué ocurre? que tiene un lanzador de Steam instalado el GTA entonces eso no es no es ilegal pero tampoco es legal está ahí en una cosa en medio y por ejemplo Shadow es una plataforma que es un PC entonces tú en tu PC puedes instalar lo que te dé la gana pero ya te digo que vale 50 euros y con ese precio tampoco llegaría a la calidad de la versión última de GeForce Now por lo cual no recomiendo mucho lo que es la plataforma de Shadow y todas estas aunque Boosteroid últimamente está ahí remontando está más o menos haciéndolo bien con el pacto de 10 años de Microsoft pues vamos a ir viendo cómo evoluciona vale ahora he querido dar salto vamos a empezar a probarlo a ver qué tal funciona con la suscripción gratuita y si me convence me paso a la priority o última y entráis y no tenéis nada no tenéis nada entonces ¿qué es lo que tenéis que hacer? una vez tengamos GeForce Now os vais esto es la interfaz que vosotros vais a tener en GeForce Now ¿cómo se configura? os tenéis que ir a las tres barritas de aquí arriba y configuración aquí tenéis que poner vuestras tiendas es decir tenéis que poner si tenéis cuenta de Ubisoft si tenéis cuenta de Epic Games si tenéis cuenta de Steam ponerlo todo entonces ¿no tenéis cuenta? pues os tenéis que hacer cuenta de las diferentes tiendas que a vosotros más os convencen entonces yo por ejemplo prefiero siempre tener los juegos en Steam porque yo tengo esto de aquí yo tengo la Steam Deck mi ecosistema podríamos decir de juego es tener los juegos en Steam poderlos lanzar a máxima calidad en GeForce Now y si por lo que sea me voy al metro me voy de viaje que no tengo internet pues como tengo los juegos comprados en Steam los tengo automáticamente aquí entonces mi recomendación es que tengáis los juegos en una sola plataforma porque siempre es que en Epic sale más barato o es que no sé dónde sale más barato pero al final tiene un ganimatía que bueno si vas a jugar en solo GeForce Now pues adelante al mejor precio pero claro si luego en un futuro te vas a hacer con algo de esto o tenerlo un poco más organizadito pues tenerlo en una plataforma entonces ¿cómo se consiguen juegos? ¿cómo se compran juegos? pues por ejemplo aquí en Steam directamente una vez que ya hayáis puesto aquí vuestra cuenta de Steam os compráis los juegos que queráis os compráis los juegos que queráis eso sí tendréis que comprobar que están los juegos disponibles en GeForce Now yo por ejemplo mirad la biblioteca tengo 139 juegos que como podéis ver aquí son una barbaridad entonces comprobad los juegos que están disponibles en Steam y bueno en Steam o en la tienda que vos operáis ¿cómo se hace? vamos a poner por ejemplo este el Star Wars Star Wars Jedi Fallen Order por ejemplo entonces le dais aquí y os va a salir dos pestañitas Steam o EA entonces ¿qué quiere decir? que está disponible para Steam y está disponible en la tienda de EA compradlo donde vosotros queráis entonces si está disponible en Steam pues una vez que esté disponible en Steam nos vamos aquí y ponemos Edit Fallen Order y ya pues compráis el juego ya está ahora en Steam suele haber muchísimas muchísimas ofertas como estáis viendo por ejemplo aquí está rebajado ese pero estar atentos a la página principal aquí por ejemplo es Black Mesa yo que sé aquí un montón de cosas rebajadas el Guardianes de Galaxia estar atentos a todos los juegos que van sacando mira por ejemplo Assassin's Creed Origins está en GeForce Now 8.99 perdonad que interrumpa el vídeo pero este lo hice hace bastante tiempo y resulta que ahora la propia aplicación de GeForce Now te lleva directamente a la tienda donde lo puedes comprar e incluso te avisa de las ofertas como podéis ver por ejemplo nueva temporada o por ejemplo nuevo contenido descargable o como veis aquí 50% de descuento entonces directamente no hace falta que vayáis a la aplicación como explico en el vídeo aunque bueno está bien que lo sepáis simplemente os vais en el juego y directamente podéis darle a conseguir una vez que le deis aquí pues ya directamente se te va a abrir la tienda donde está el juego y donde está el descuento así que pues nada pues aquí lo tenéis que es bastante fácil que directamente desde la aplicación podéis comprar los juegos sin tener que hacer virgaría este Resident Evil Hazard está disponible en GeForce Now y tiene un precio de 7,99 son precios bastante asequibles comparados con comprarlos en consola entonces pues ganáis ahora también otra recomendación páginas de claves páginas como por ejemplo Gamibo la cual pues tenemos un enlace de descuento que el código se llama Marquis os dejaré el enlace en la descripción aquí los juegos están baratos no lo siguiente mirad por ejemplo vamos a ver un juego que está en GeForce Now Monster Hunter Sunbrick esta es la demo que como veis también hay demo para que podáis probar pero luego si ponéis Monster Hunter Sunbrick vamos a ver el precio que tiene aquí tenéis los dos juegos el normal y el Sunbrick por 30 si queréis comprar los normal el normal que es el que yo bueno creo que me compré la completa pero bueno tenéis aquí a 30.68 vamos a ver en Steam Monster Hunter Sunbrick miradlo y este es solo el Sunbrick no trae el Monster Hunter Ray requiere el juego es decir te costaría bastante más entonces si nos vamos al Monster Hunter que incluirá aquí la versión de Sunbrick 59.99 la verdad que es un precio pues muchísimo más alto estamos hablando de comprarlo a 30.68 menos el código Marquis que os bajaría a 28 largos a un precio de 59.99 por eso en muchos vídeos pues hablamos de sacarlo de página de clave eso es lo bueno de comprar en PC en PC pues hay determinadas desarrolladoras que le dan clave a la tienda para que las distribuya y entonces pues página de estas suele salir más barato vais a tener juego más barato no vais a pagar suscripción online para jugar porque ya la suscripción de GeForce Now se juega en PC y no necesita pagar online aparte entonces diréis es que tengo que pagar imaginaos que queréis pagar la última que son 20 euros decir uff que 20 euros mucho poneos a pensar que os compráis una Xbox o una Playstation 5 ya son 500 euros tenéis que pagar la suscripción para jugar online la cual pues el Game Pass Ultimate pues vale en torno a 14 euros entonces 500 euros más los 15 euros y aparte te tienes que comprar el juego en consola está el doble más caro entonces estamos hablando de sacar un juego por 30 con 68 a consola te puede costar 60 o por ahí vale y una vez que compremos el juego ya nos llega la clave la ponemos en Steam que en Steam simplemente si la compras por aquí directamente pues vale puede funcionar pero si te compras una clave pues le dais aquí abajo le dais añadir un producto en Steam y ya pues simplemente pues ponéis la clave que os ha dado la página en el caso que compréis página si compráis por aquí que recomiendo que al principio compréis por aquí porque es muy sencillito os vais familiarizando un poco hay unas ofertas bastante locuras por ejemplo el Star Wars Jedi Fallen Order me lo compré en Steam a 3 euros y me lo estoy pasando ahora y lo estoy gozando muchísimo entonces estar atentos también aquí sale mucha ofertita luego una vez comprado pero en G4 Note tenemos que irnos aquí aquí y sincronizar vale aunque de todas formas ¿ves? si le damos sincronizar aquí de hecho voy a cambiar mi carita para que lo veáis aquí le damos a sincronizar entonces una vez que lo sincronicéis te va a salir el juego en la página principal entonces ya simplemente le dais a jugar y a funcionar no tenéis que hacer nada más vale como he comentado podéis comprar en diferentes tiendas hay opciones para todos los gustos y colores y ahora hay muchos que me hacéis esta pregunta yo tengo Game Pass ¿puedo utilizarlo en G4 Note? pues sí puedo utilizarlo porque Game Pass tiene muchísima juegos incluidos de diferentes plataformas como Ubisoft y como EA entonces varios juegos disponibles que estos los puedes jugar en G4 Note ¿cómo se hace? pues aquí en este vídeo te explico cómo hacerlo paso por paso entonces hay diferentes juegos como por ejemplo los Assassin's Creed que están disponibles en Game Pass y puedes jugarlos en G4 Note y lo mismo de EA hay bastantes juegos que están disponibles en G4 Note mediante la suscripción de Game Pass pues ahí te explico cómo hacerlo que prácticamente es linkear las diferentes plataformas y darle vida en G4 Note como por ejemplo cuando vais en G4 Note una vez tengáis linkeado todo bueno eso ya lo explico un poquito en el otro vídeo pero para que veáis EA App entonces en la EA App si tú tienes sincronizado Game Pass pues si tú le das aquí pues vas a poder jugar ya que tú tienes Game Pass y el juego te aparece reconocido en EA vale llegado a este punto puede que ya lo habéis probado y diréis pero a mí no me funciona del todo bien o media de pequeños saltos esto es debido a lo que he comentado al principio del vídeo necesitas una conexión estable y claro diréis pero si a mí no me funciona todo fenomenal créeme que esto es un servicio que bueno tanto G4 Note como otras plataformas son servicios que necesitan de verdad una estabilidad por lo cual si vais a través de Wi-Fi tenéis que estar o muy cerca del router y que el router de verdad sea bueno por ejemplo os dejaré aquí un tutorial de unos routers que compré que me costaron ciento y pico euros de ASUS y la configuración que hice para que me funcionasen todos los servicios en la nube a la mejor calidad y que no me diesen ese lag o ese por lo cual recomiendo que la mayoría de los errores que tiene la gente es porque utiliza los routers de compañía y si lo utiliza los routers de compañía no los tiene configurados como debe ser entonces en el vídeo que he dejado aquí arriba os clico un poquito como he configurado yo los míos y también que eso sirve para los routers de compañía y también una de las cosas que me suele decir mucho la gente pero yo tengo 100 megas y no me funciona y digo vale ¿cuánto estáis en vuestra casa? y me dice bueno estamos mi familia somos 5 personas vale esas 5 personas utilizan internet utilizan youtube a lo mejor ven twitch a lo mejor se descargan cosas descargan juegos de steam o descargan entonces ¿cuánto realmente puedes utilizar tú? en eso también tenéis que tener en cuenta tenéis que tener en cuenta que hay más gente que utiliza el internet aparte de vosotros entonces primero si podéis cable internet mejor que mejor segundo si podéis el modo wifi que sea en 5G o pues como hice yo configurando esto de aquí bueno señores creo que con esto es un poco denso el vídeo un poquito os puede pillar de primera pero es más sencillo de lo que parece es una vez que te haces con la familiaridad de todo te compras tu juego en steam que es lo que hago yo o en gamibo veo los dos sitios donde está más barato y lo compro y ya pues directamente en giforna le doy a play y jugar entonces yo tengo la versión última porque es prácticamente para mí es una auténtica maravilla juego en la televisión que podría jugar mi televisión es una tele que me ha valido 200€ y tiene pues play store entonces al tener google tv puedes descargar la aplicación de giforna y puedes jugar yo he preferido comprarme la nvidia seal que es esta de aquí que con esto es que de verdad he puesto el equipo al lado de esto creo que lo he comentado antes y es una auténtica barbaridad pero como digo para que vayáis empezando y disfrutéis sin necesidad de pagar nada más que es la gracia del cloud gaming luego ya más adelante puedes decir ostras pues quiero mejorar un poco pero al principio ya te digo que incluso con la priority vas a poder disfrutar de mejores caridades que en consolas y solo pagando la suscripción y tienes juegos free to play el fortnite el apex todos estos juegos sin necesidad de pagar nada ah bueno y se me olvida epic regala todos los jueves un juego entonces que pasa que la mayoría de las veces esos juegos están incluidos en giforna por ejemplo os voy a poner el mac el último bueno el último este fue hace relativamente poco este me lo dieron gratis en la plaga del innocence me lo dieron gratis en epic fui a epic lo canjeé y al tener mi aquí puesto epic pues ya estaría ya tengo epic pero entonces cuando entras tú allá al juego pues lo sincronizas y a funcionar entonces señores es una forma de disfrutar de los videojuegos sin necesidad de comprar una consola sin necesidad de estar pendiente de imaginaos que es lo que me pasa a mi yo es que prácticamente me muevo mucho para arriba y para abajo y no tengo que estar pendiente uff ahora que hago o por ejemplo yo juego en el pc me muevo a la televisión juego en la cama pues ya simplemente con mi móvil con la steam deck o con cualquier cosa juego a mejores calidades que en cualquier sitio no tengo que depender de la consola o por ejemplo yo vivo en madrid me voy a jaén ¿tengo que llevar mi consola conmigo? pues no simplemente me llevo mi móvil y a funcionar eso es una eso por lo que más me gusta de cloud gaming de poder jugar en cualquier sitio sin necesidad de depender de otras consolas de puedo tener todos mis juegos comprados conmigo siempre así que señores muchísimas gracias por haber visto el vídeo si tenéis cualquier duda aquí abajo tenéis el enlace de discord recordad que darle like suscribirse y todas estas cosillas si tenéis cualquier duda lo podéis comentar en discord o aquí abajo en los comentarios que suelo contestar todos los comentarios y nada que cualquier duda cualquier cosilla que necesitéis estamos aquí estamos aquí siempre subiendo vídeos todos los jueves subimos noticias de G4 Now de todas las adiciones que se van metiendo en el catálogo comentando un poquito pues todo lo que va ocurriendo en torno a G4 Now así que nada muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que sea venga Ale chao 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 chao